M.C. Noticias Hoy he despertao, acariciando la noticia de que tu no volveras desorientao Dando vueltas en mi cama, pensando si me amas, yo, que te ama Como nadie, como loco, amor, es como el mío, un poco trae Tu hermoso leao, no chao, porque te has marchao Y hoy desperté, en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama En donde te amé, hey, eso me pone down, down, down Si no tengo tu piel, down, si no tengo tu calor Down, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor Mami, yo me pongo down, down, you're like dying for your love Down, I can't handle anymore Down, si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor That's what makes me feel so down So down That makes me feel so down So down El gesto del pete, acariciando la noticia de no tenerla a usted Entiéndame, lo supo está bien llora Y más cuando reba la persona que más adora Estoy en paz, down, ya no tengo mi palabra No bye Idúasko